Mite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 En personal, tenemos los mejores precios en smartphones Lleva un Samsung Galaxy J2 Prime a 3.399 pesos O un LG K4 2017 a 2.999 pesos Creer o retuitear Internet para que todo suceda Personal Más información en personal.com.ar Por décimo año consecutivo, Ford realizó su competencia nacional de habilidades técnicas y de servicio al cliente Las pruebas se llevaron a cabo sobre un Focus Titanium 2.0 Y se entregaron como premios principales 2 Ford K Cell 1.5 L Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día grupo Nunca terminen WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat, una ayuda En Banco Macro, queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro, él tiene parte de magia Y puede ver destino, no sé Es algo maravilloso, es un encuentro donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a buenosaires.gob.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado Y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800-222-Salud Web cssalud.gov.ar Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal Para agasajar y premiar A sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo feteador de diseño exclusivo Delantal ecológico Y una caja diseñada Para contener además Dos botellas El regalo Sibarita Por excelencia De Cabaña Argentina La educación Es el eje principal de las acciones De responsabilidad social corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación superior Pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado El matrimonio como viene Más enamorados que nunca Yo te hablo del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o alación crediticia Consulta detalles del producto En bancocidad.com.ar Acá estamos Polémica en el business Equipo casi completo Yo diría Casi completo Tenemos uno de los miembros Que es José Rubio Rumbo a Taipei Lo cual habla del nivel De este programa Sí, sí Rumbo a Taipei Con un paso Para analizar ciertas inversiones En Hong Kong Lo cual me parece muy correcto Siempre A la vaca Es mejor verla de cerca Que nos esté contando Un administrador ¿No? Lo tenemos a don Ricardo Macner Acá presente ¿Cómo le va? Mucho gusto señores Lo tenemos a don Gustavo Nuguez Recién aterrizado De un extenso Periplo europeo Realmente impresionante Veinte días Treinta países Que realmente Lo dejó Un poco agotado Ahora está tratando De ordenar Su cabeza Para saber exactamente Donde estuvo Porque Sigo despertándome Con cinco horas Atrasadas ¿A usted le dura el jet lag? Miren si usted fuera Como el señor Meiter Y otros que viajan Este Con cosa habitual Se van a Seúl Vuelven No tengo ese timing No sé Usted me parece Que tenía El señor de Estefano Que desayuna en Río de Janeiro Y almuerza en En Santiago de Chile Y todos son los horarios diferentes Gente Gente bien Como debe ser Este Que no Que lindo que estemos todos juntos Esperemos que llegue El mingo de esperanza Que tenemos jamás De verle el hocico Y esas cosas ¿No? Usted Yo no sé Están los dos Con muy buenos temas Para conversar ¿Usted Ricardo Con alguna cosita? Puede ser una sucia Como decía Quiere que le diga la verdad Puede ser una negra Como decimos en el truco Este grupo de polémicos Es tan internacional Que yo creo que El doctor de Estefano Me pone a mí Para balancear ¿No? Yo puedo contar Si quiere Cómo está el tren Mitre Cómo viene la línea Desde Olivos Y cómo viene el tren La verdad Sin demoras Espectacular Con aire acondicionado Así que vengo muy bien Casi como un tren europeo Casi como un tren europeo Hablando de eso sí Me voy a Mi próximo viaje Por suerte San Pablo Ah bueno San Pablo San Pablo A un evento De industria automotriz Muy interesante Muy interesante Que he venido comentando De a poquito Y estamos trabajando mucho En En Lo que se llama Tendencias de automación En compras Y tendencias de automación Dentro de la industria automovilística Suena un poco complicado Voy a desarrollar un poquito Más adelante el programa Pero eso es lo que tengo para hoy Así que Programa polémico Con algunas cosas de tecnología Y cosas importantes Para aportar Interesante Si usted Gustavo Que quiere contar Yo quería contar un poco La experiencia esta De Vivir Europa No como el turista Sino Como el explorador De la experiencia De vivirla O sea Vivirla como un ciudadano Más de Europa Explicarle a mi hijo De 21 años Que Fue su primera visita Al mundo Al viejo continente Vivir Tomarse El colectivo El taxi Es un lujo Recorrer Europa Por tren Y Y vivirla No como turista Sino como Alguien que Se fuese Como si se fuese A radicar A esos países Este Ir al barrio Hablar con la gente Este Una 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 experiencia distinta Buscando perspectivas Como darle una perspectiva Exacto Y lo que me llevo Como coronario De eso Es que me dijo Al terminar Toda la peripla Esta que hicimos Es decir Que lindo Que es nuestro país Epa Epa Al final volvió Patriota El pie Como Upa El hermanito Patoruzú Muy bien Cuente más De eso Cuente más Si si Desarrolle Porque yo tengo Para aportar ahí Vamos Bueno a ver Empezamos por los países Nórdicos Va Del norte de Europa Por Londres Escocia Después pasamos A A Holanda Estuvimos en Rotterdam Después pasamos A Bélgica A Alemania Estuvimos en Colonia Y de ahí Todo en tren Pasamos Hacia Italia Pasando a través De Suiza O sea que De alguna manera Conocimos Suiza A través del tren A 290 kilómetros Por hora Ahí va la vaca Este Que vaca En fin Raro el tema Pero Dios 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 Impresionados Con la tecnología El orden El cumplimiento De las normas Por ejemplo Estar en En la zona Céntrica de Londres Y ver La frenesí Del tránsito Que va A los cuetes De la paralla Y mi hijo me dice Pero acá estos Se van a matar No, no No se matan Porque cumplen Las normas No es como acá Que nadie Cumple ninguna norma Y si Nos matamos Todos los días Hay un muerto Impresionante Me hiciste acordar Mira Tuve un diálogo A veces Me gusta hablar De compras Pero también A veces me gusta Hablar de Lo que es educar A mis hijos Y es un tema Que me lleva mucho tiempo Y me apasiona Realmente me apasiona Y una de las charlas Que teníamos anoche Era sobre El tema De De Vido Y me pareció Muy interesante Charlar con ellos Porque en algún lugar Les decía Fíjense que bien Funcionó Cuando funcionan Los tres poderes ¿No? Cómo funcionó El poder Legislativo Legislando Aprobando El desafuero Cómo funcionó El ejecutivo Creando quizás Las condiciones A través De la elección Y a través Del voto popular Pero sobre todo De las condiciones Para que Políticamente Fuera posible Hacer eso Y cómo funcionó También el poder Judicial Al hacer eso Entonces Cómo en una democracia Cuando una democracia Funciona establemente Y los tres poderes Funcionan Las cosas funcionan Y los chicos Me miraban con cara De marciano Como diciendo ¿Qué estás diciendo papá? Y yo en ese momento Levanté la copa Y brindé Brindé Porque también Creo que Y les decía A mis hijos Qué lindo es nuestro país Y cómo es la ilusión De volver a tener Un país lindo Y ellos me miraban Con cara diciendo Papá Me voy a Tailandia Dentro de dos meses Papá Me voy a recorrer esto Me voy a recorrer lo otro Y te miran Y no entienden Pero bueno Uno tiene ya Sus 50 años Y ya sabe Lo que es el pasado ¿Qué edad tienen tus hijos? Contanos 21 y 19 Igual que el mío 21 ¿Qué edad? ¿Qué edad? Chicos muy despiertos Muy que miran afuera Pero es interesante Porque no tienen La perspectiva Y la Ni siquiera la ilusión O la desilusión Porque uno Que tiene una percepción Distinta Distinta de las cosas Ni siquiera Ni siquiera miran afuera Con esa admiración Que nosotros la mirábamos De chicos Y tampoco miran mal A lo que tienen acá Lo miran distinto Es una cosa muy interesante El choque de miradas Que hay entre uno y otro Lo que significa para mí Un cambio en el país Y lo que significa para ellos Es interesante Así que bueno Estamos con los chicos Ustedes saben que yo Viví una experiencia interesante De cómo no No entendemos Lo que leemos Ajá Fue muy interesante Yo escribí algo En el En el newsletter Que tiene El ristreto Que tiene nuestro amigo Hermano Y conductor espiritual Claudio De Estefano Donde comentaba Una técnica De corchos Que se están haciendo A partir de Desmenuzar el arco Noque Curarlo Esa bacteria Que produce mal olor Cerca del 7 Al 10% De los vinos Lo cual 10% de la producción mundial De vino Hay que tirarla O es inútil Por culpa de esta bacteria Porque resulta que Curar Limpiar el corcho Desinfectar el corcho Nunca llega al corazón Al desgranarlo Por supuesto Llego a todos lados Y puedo curar Todo perfecto Se hace con vapor A presión No hay ningún Desinfectante Con vapor A presión Se matan Todos estos bichitos Y después En todo esto Se amalgama Con tello A partir de De un compuesto De cera De abejas Con lo cual Todo 100% natural Conserva la elasticidad Del corcho común Y se provee al cornoque Entonces Un señor Este Leyó eso Y dijo Me llama la atención Que Maglioni Hable de esto Cuando Pone que No se van a usar Al cornoques Y entonces Yo le contesté Los corchos No son sintéticos Porque se basan En el alcornoque Al que muelen Para luego Tratarlo con Conza Después Y yo le contesté Estimado fulano Cabeza del alcornoque Cómo puedo hacer Para que usted Entienda algo Porque No creo que sea Tan complicado El alcornoque Para ser útil Tiene que estar De pie y vivo Y ir entregando Su corteza Cada tanto tiempo Que son más o menos Unos 8 años Van entregando su corteza Para que se lo utilice Industrialmente Si Al Lo que están temiendo Es que si avanzaba El corcho sintético Que ignora el alcornoque Que lo evita Lo que va a suceder Inevitablemente Es que van a ir Van a cortar los alcornoques Y van a hacer cantres En los lugares Donde hay hoy Bosque de alcornoques Gracias a esta solución Que usa el alcornoque Lo utiliza Es la base Sobre la cual Se hace el famoso Corcho Gracias a esto El alcornoque Va a sobrevivir Todavía por unos Cientos de años más Y los volques De alcornoques Seguirán Sanos y buenos Y maravillosos Y todo eso Ahora le voy a pedir Que me ilustre Porque me acaba De desaznar Usted me dice que ¿El corcho Contamina Al vino Que hay un 8 o 10% De botellas Que se tiran? No, no es el corcho Es la bacteria La bacteria Que reside en el corcho TCA Que es tricloroanisol Es el nombre técnico Esa bacteria TCA Es la que le da Al vino Cuando está presente En el corcho Le transmite al vino Lo que se conoce Como un olor A ventosidad Flatosa Caramba No sé si me explico Usted quiere que le amplíe No, no No desarrolle Ese tema Pasemos al segundo tema No, dígame Y menos que me ilustre Doctor No, no Si usted quiere Puedo despedir Una ventosidad Porque usted ubique Cuál es A lo que huele El TCA Le pido que vuelva Al corcho Volvamos a los corchos Entonces Este es el tema El tema es que va Dentro del corcho Y cuando yo le mando vapor A la plancha Entera Del cornoque No llego al centro Como para que Si hay algún bichito De estos Liquidarlo Entonces Hay un 10% Que logra sobrevivir Que es el que va En un corcho Hecho y derecho Pum Lo pongo en una botella Y el 10% De la producción Mundial de vino Es una cantidad De millones de litros Alucinante Que Es inútil Se pierde No se puede hacer nada Se escorchan a ustedes Tiene su olor Sea donde sea Que yo lo haya comprado Lo esté consumiendo Lo devuelvo Y el tipo Lo tiene que aceptar Porque En fin No es culpa De Nunca va a poder ser culpa Del cliente El no poder consumirlo Lo cual es una excelente Noticia para mi Porque significa Que el 10% O el 8% De las botellas Van a venir mal Y si a mi no me gusta El vino que pide Siempre tengo una excusa Del 10% Para devolverlo Decir Mire Me parece Que tiene un poquito De TCA O como dicen Usted quiere el dato fino Perfecto Se dice Bullone 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 Que quiere decir Acorchado De Bullone De Bullone Usted es que Usted es El tipo habla francés Yo no sabía Yo no sabía que podía Y por supuesto Los polémicos Los del lunes No Los del lunes Hay que hablar De todo en castellano Pero los del jueves Son más finolis Es gente No sé si me explico Barrio Norte Más tirando Más tirando a barrio norte Belgrano No del caballito profundo No caballito Tiene dos partes Caballito en general Y donde vive El señor Guillermo Nervi Que es caballito Lux Caballito de Lux Es donde vive Nervi Que es otra cosa Es otra cosa Mecenas de este programa Muy bien Mecenas de este programa Y de tantos otros A tantos amigos Que nos ha ayudado Así que Por eso digo Caballito no genera El señor Guillermo Está caballito Y la manzana O las manzanas No sé que tiene No sé cómo es la cosa Que tiene Nervi En la zona Así que Pero la verdad Es que Es un tema Muy interesante Y muy preocupante Al mismo tiempo Porque Es decir Cuando yo le pregunté A los franceses Bueno Esto es muy interesante Había más Era una charla Que se dio Con más de 200 Enólogos De Mendoza En Mendoza Al día siguiente Desayunamos 6 personas Con el francés Que es dueño De la empresa Y el hombre Nos dijo Digo Bueno Pero ¿Y qué experiencia Tienes? Ya han practicado Un poco con esto Y me dicen Bueno En realidad sí Porque Ya vendimos 1300 millones De corchos Ah claro Bueno Ya es para una muestra Digamos 1300 millones De corchos Para una muestra Está ahí Yo lo que te dicen Yo le garantizo Que usted pone Este corcho Y no tiene TCA Que además Se comporta Como un corcho 100% natural Hago pregunta ¿Por qué la cerveza No tiene corcho Y tiene tapita? Porque yo creo Que la cerveza No necesita Añejarse La historia del corcho Es que el corcho Permite un cierto Intercambio menor Con el oxígeno Menor Pero con el oxígeno Por eso Se salieron De los tapones De madera De papel Y trapo Perdón Trapo Y madera Se ponían unos corchos Y con eso Se tapaban las basicas Y demás Y se pasó Al cornoque Que permitía Primero Por su elasticidad Entra Apretado Entonces al expandirse Cierra Toda posibilidad No se pierde Un gramo de vino Yo debo esta botella Y no pasa nada Y lo segundo Hay un intercambio Con el medio ambiente Por eso Siempre se dice Los lugares De anejeamiento Y demás Son lugares Donde no se fuma Todo esto Porque las botellas Les puede entrar El olor a tabaco Hay que ser cuidadoso Con eso Yo tengo la bodega De mi casa Yo entro sin cigarrillo Ni nada Que pueda afectar El ambiente En el que están colocadas Mis botellas Esto es Elemental Watson Pero De todas formas Por ejemplo Los vinos blancos Que se toman Frescos del año Si es posible Por ejemplo Hoy funciona Activamente El tema De la De la De la cápsula Rosca Claro Este Y funciona En los blancos Se ve eso En los blancos Entonces ¿Qué pasa? Como son vinos Que voy a tomar en el año No tengo ningún interés Que haga ningún intercambio Oxidativo Claro Porque al revés Uno de los dramas Que tengo Con el vino blanco Es protegerlo Que se oxide Este es el problema Cosa que no sucede Con el tinto Por los taninos Entonces Esta es un poco La historia En Australia Durante Varios años Especialmente Los restaurantes Habían pedido Que le pusieran Tapa corona Al champagne Y los exportadores Le ponían Tapa corona Al champagne Que se exportaba A Australia Porque lo habían pedido Los australianos Para en el restaurante No estar con el tipo Haciendo fuerza Con la hotel El corcho saltarín Que buena Le pega a un cliente Estas cosas Que por ahí pasan Entonces Pero finalmente Se llegó a la conclusión Que la gente No valoraba El espumoso No el espumoso El champagne Porque era el champagne francés Que llegase Con esto Con este tipo De cierre Digamos Por decirlo de una manera Pero hoy se puede decir Hoy está El corcho El corcho sintético Que no terminó De enamorar a nadie No terminó De enamorar Y ahora está En este tipo De corchos Que es el corcho A partir De ser 100% naturales Con una fórmula Que se apoya Siempre natural En la cena de abejas Entonces Por ejemplo Esta gente Ha tenido que Llevar Y entregar A campesinos Alrededor de sus plantas Les han llevado Centenares de colmenares Para que Mientras polinizan Las plantas Los granos En la mar en coche Ellos se pueden hacer De la cera de abejas Que precisan Para producir los corchos O sea Es muy virtuosa La cuestión Porque se producen abejas Se producen esto Se mantienen Los alcornoques El alcornoque Es el roble Cuya bellota Alimenta Al jamón de jabú Usted que es jamonero ¿No es? Sí, sí Bueno La bellota Es un ciclo biológico virtuoso O sea que Tenemos que mantener Los alcornoques Por esto Para que sigan Prociendo bellotes Y tengamos Bata negra Pareciera que se ha encontrado Un camino piola Jamón y vino Sí, ojalá Que sea Lo otro que me impactó En esta recorrida Por la campiña europea De los distintos países Es la cantidad De fuentes renovables De energía Que tienen instaladas Claro En todos los techos De los aguas Está el panel solar Están las columnas Eólicas Está el tratamiento De residuos urbanos Dios quiera Que eso sea Importado rápidamente Acá en Argentina El tema es que Te dan créditos Para que vos instales Eso Y beneficios fiscales Aquellos que incorporan Si lo tenés puesto ¿Viste? Entonces Porque hoy Lo que es energía eólica Tenemos un ejemplo Cruzando el río La Plata Ahora nos va a exportar Energía Uruguay a nosotros A partir de energía eólica Más clarito agua ¿Viste? Bueno, pero soplan Vientos de cambio En ese sector Yo estoy viendo La verdad que estoy viendo Bastante Sobre todo En el área de compras Se están viendo Vientos de cambio En el tema de energía Sobre todo Me estaban comentando De cambios de normativas Y también Lo que me estaban comentando Que es muy muy interesante Es este tema De que ya se empieza a ver Inclusive En los grandes Estas tiendas De ferretería Que no que tienen Esos nombres fáciles Así que hay por ahí Ya uno empieza a ver Que te empiezan a vender Para tu casa El calefactor solar ¿No? No lo había visto nunca Lo vi el otro día Por primera vez En una tienda de estas ¿Calefactor solar para qué? Para calentar agua Para que vos calientes agua Para que pongas la olla Como hacen en la puna Digamos No, para calentar el agua Para ducharte Para el agua para ducharte Para ducharte Eso se empieza a ver Y es interesante Porque es la primera vez Que lo veo retail ¿No? Ya retailizado En los desarrollos Inmobiliarios de country Se ven las casas Que están incorporando Esa metodología Gracias a Dios ¿No? Es una Hay que decirle más que Mirá Me llamó la atención Que tuve que cambiar El aire acondicionado Y mi experto me dijo Mire Lo que sea Pague unos pesos más Pero cómprese un inverter A mí el término Como no soy Fernando Meiter Que es nuestro gran experto Un inverter Me dijeron Yo Que coser El inverter No entendí Por si la duda Dijo no A mí me dio raro Me puse contra la pared Le dije Hábleme de lejos Explíqueme de vuelta Resulta que el inverter Es un sistema Cuyo funcionamiento Desconozco Y espero que me dite A su regreso De Corea Nos lo aclare Este Ahorras 35% De energía Wambia En un aparato Aérea acondicionado Frío calor Sí No es poca cosa Más con los intensos Calores que hemos tenido Que estamos teniendo Enero de este año Hubieron días de 42 grados En Buenos Aires Querido Se te caía el pelo O sea Ponías algo Que te Baje Un ventilador Bueno En el otoño europeo Andaban de Remedita Y sandalias Muertos de calor Bueno Ellos son Nosotros Tienen inviernos duros Más vos Vos viste por Escocia Los inviernos de Escocia Son crueles Entonces Esto es como Yo fui a Malvinas Que no podía No había forma Me ponía gorro de lana Me dolía todo de frío Las manos Los guantes de esquí Era como si estuviera Con las manos desnudas Las fabulosas camperas Que usamos acá Era como si estuviera En camiseta Muerto de frío Y me vino a ver A la hostería Un chico que después Terminó jugando En Boca Al mes De volverme yo En su momento Él era incorporado A Boca Y me vino a ver Con remerita de algodón Pantalón deportivo Y hojota Y habría dos grados Bajo cero Y yo le dije Está tibiecito hoy ¿No? Sí Bueno Hace un poco de fresco Por momentos Me dijo Sí claro No entiendo Yo no paraba De tiritar Yo estaba con los labios azules La mano morada Yo paraba de tiritar Y al tipo No le pasaba nada Me hace rir Cuando vivía en Inglaterra Notaba que venía el verano Porque yo estaba Con suéter Y con campera Y vi a las inglesas Que en día de sol De 16 grados 14 grados Estaban en minifalda Era el día Para el desplume Y uno estaba Con el poncho abrigado Pero es la cultura Es un tema de cultura Y cosas No y acostumbrate a la Oíme Vos vas a San Martín de los Andes Vos estás con un suéter Y están todos con remera Es decir Los locals Están todos con remera No hay caso El local está Y vienen a Buenos Aires Y los tipos Vos llevas suéter Y ellos ya ni remera Llevan abanico Y decís Pero loco Hay 20 grados Si no Pero hace calor Es insoportable Y bueno Está bien Va por ahí Hoy estamos con el vino Tengo varias preguntas ¿Te puedo usar De enciclopedia de vino? Yo estoy a disposición De Polémica del Vino Excelente Creo que los polémicos Van a Y del operador De Polémica del Vino Es que le apasiona El tema del vino Aunque no bebe Cuando viene vivo Él Caramba No bebe vino No bebe Entonces Entonces la pregunta es Pregunta número uno ¿La denominación de origen Funcionó en Argentina? Está empezando a funcionar Por ejemplo Tenemos denominación De origen Salame tandilero Si Se juntaban los productores Salame tandil Vos tenés que sentarte Y decir ¿Qué es un salame tandilero? Lo mismo en honcativo Y en honcativo Está hecho con tanto De grasa de cerdo Con tanta de grasa De vaca Con tantos gramos De sal Por kilo Con esto Tiene que tener Un tamaño de tanto Un espesor de tanto Una circunferencia de tanto ¿Verdad? Esto Esto es un salame tandilero Después vos le podés agregar Especias por tu lado Viene el Con que vos lo mejorás Y hasta luego Después hay Denominaciones que se llaman Geográficas Como por ejemplo Hoy está habiendo En Paraje Altamira En Mendoza Hay una Hay una denominación Denominación geográfica Luján de Cuyo Hay una denominación Geográfica Paraje Altamira Hay una denominación Geográfica Valle de Uco O vino patagónico Que son Que dicen Que entre tal Y tal perímetro Digamos entre tales Y tales Coordinadas En esa zona Se puede decir Que vino del Valle de Uco En esta zona Se puede decir Que vino del Paraje Altamira O sea Es una denominación No tanto de origen Como geográfica Para que fuera de origen Para el DOC Que conocemos nosotros Mundialmente Vos tenés que agregar Las características Organolépticas Del producto Que estás produciendo Tiene que tener Todos Una semejanza Un punto común Y las diferencias De la muñeca De quien prepara De quien fabrica De quien elabora ¿No? Pero Hay que ponerse De acuerdo con eso ¿No? Yo creo que algún día Tendremos denominación De origen Jamón Caballera Argentina Vayan a saber Donde la quieren instalar No lo veo optimista Lo veo con carita Como que acá El camón No lo vamos a poder meter ¿Qué dice el productor? El productor cuando hace Tijerita con los dedos Disculpen porque yo soy grande Cuando el productor Entra Corte y confecciones Se refiere al salame La aplicación En personal Tenemos los mejores precios En smartphones Lleva un Moto C Plus A 3.499 pesos O un Huawei GW A 4.499 pesos Creer o retuitear Internet para que todo suceda Personal Más información En personal.com.ar Acá estamos Segundo bloque Polémica en el business Con el querido Ricardo Matnet Que está Conduciendo Hoy y por suerte El programa ha tomado Las riendas Como debe ser Porque acá no hay conductor Entonces Toma las riendas Y avanza Conteste usted Me hace Hace una charla De amigos Que es lo interesante De un lindo programa Y lo veo A Gustavo Noguez Que está Meta a comer Su propio jamón Yo a ver ¿Cómo les puedo explicar Polémico? El tipo trae Jamón de cabaña Argentina Y se lo morfa Y encima Es el regalo Para el señor Ricardo Y cuando terminamos De satisfacer Nuestros instintos Alimenticios Lo mira Matnet Le va a decir Feliz cumpleaños Le da el jamón empezado Yo tengo vergüenza A jamón regalado No se le mira No se le mira La exclusividad No se le mira El envase abierto Cabaña Argentina Sumamente generosa Yo le voy a dar Un consejo Yo lo que hago Cuando tengo la fortuna Cada 3, 4 años De que el señor No es Me emboque un jamoncito Lo que hago Es llevarlo A un restaurante amigo O un fiammero amigo Lo van feteando Y se lo Se lo porcionan En bolsitas Al vacío En el correr De la semana Va abriendo una bolsita Otra bolsita Y siempre encuentra Un jamón impecable Y yo le diría Que ahora que tengo uno Que debe tener 3 meses Una cosa por el estilo Va mejorando Puede ser Va mejorando Va madurando Va madurando Es decir Las últimas bolsitas Que estoy abriendo Me queda una Es más rico Y eso que me dijo Sin sal Cortala con la sal Porque vamos a tener lío No, no Yo sal no la veo Ni en película Me mando unos jamones O sea Correte O sea Lidia De frente del jamón Que te despanzurro Viste Es así Bueno Que otras inquietudes Tenían Yo tenía una segunda inquietud Que tiene que ver con compras A ver que me ayude usted Uy, uy, uy ¿Por qué el vino En el supermercado chino Es más barato Que el gran supermercado? Quien debele eso Y siga vivo Va a ganar un premio Seguramente Morcabot O algo por el estilo En Estados Unidos Yo creo que es para el Premio Nobel de Economía Porque es un temazo Markup Lo dijo usted Lo dijo usted Mire Se habla de que No pagan los impuestos No han No han enganchado Un solo supermercado chino Este Y cuando voy Se habla De que lo que pasa Es que no No le pagan Las cargas sociales A los empleados Mentira Porque no tienen empleados Son todos Gente de su propia familia Todo chino Se habla de que Claro Lo que pasa Es que ellos Hablen hasta las 10 de la noche Nada impide Que el local Este abierto Hasta las 2 de la mañana Yo si quiero Mantener abierto Mi local Hasta las 2 de la mañana Está abierto Entonces Yo creo que Y después hay algo Muy importante El supermercado chino Tiene central de compras Lo mismo que cualquier gran cadena Y no creo que en volumen No creo que en volumen Compren Superiores Imagino que va a estar Número 2 O número 3 En volumen de compras Respecto a las grandes cadenas Yo creo que las grandes cadenas Deben tener Un tercio De las bocas Que tiene esta gente Con lo cual Ellos Además pagan No como las grandes cadenas A 120 días Cuando no 160 O 150 O 180 Sino que pagan Contra culata En billete Eso baja mucho El precio de cualquiera Excepción hecha De cabaña argentina No, no Nosotros tenemos Los principales clientes Nuestros En capital federal Es el barrio chino Ahí bueno Ahí está Pagan contra culata Pagan contra culata Son muy buenos pagadores Son muy buenos compradores De hecho Hay un comercio En el barrio chino Que es mayorista De todos los comercios Minoristas Gastronómicos De la zona Del barrio chino En donde promueve Que el cerdo Que vende Es el nuestro Como que ellos Lo 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 promocionan Es decir Estamos vendiendo El mejor cerdo De calidad De Argentina Breve Y ahí Conseguís Los mejores precios De capital federal De nuestros productos Qué interesante Porque cuando uno Mira la estrategia Comercial O la estrategia De una gran cadena Retail En general El producto De primera necesidad Como el lácteo O la bebida O el alimento El alimento básico Es lo que atrae A la gente Lo que se pone La góndola Al final Para que el consumidor Recorra Recorra Y llegue hasta el final Y después en el medio Tenga compra de impulso En el chino Pareciera que es al revés No es lo básico Sino es el vino Han logrado Con el vino Hacer un gancho Y es muy interesante Porque hablo de esto Con bastante gente Del área de compras Y todos coinciden Profesionales de compra ¿No? Coinciden que En ese lado La estrategia Está siendo muy Muy exitosa De los supermercados chinos Yo te digo Los proveedores De las grandes cadenas En general Se quejan De este delay En el pago Y son muchas Las pymes Que caen volteadas Por entrar a proveer Una gran cadena Porque Les compran Yo tengo un caso Histórico Que es un señor Que les proveía De pan rayado Entonces Cuando veía Que tenía Un pedido Consecuente Yo trajo una máquina Se fue a Italia Trajo una máquina Que produce Tres veces Más pan rayado Que antes Más eficientemente Y un día fue Y sin decir Aguabá El mismo precio El mismo acoso La misma toda Y le dijeron No, ahora ya no le compramos más Pero yo me invertí En una máquina Hace tres meses Nosotros le dijimos Que invirtiera en la máquina ¿No? Pero como venía Sí, bueno Pero no, no El tipo quebró Este no es una historia No, no Este aislada De hecho Es una historia cotidiana Diga Gustavo Hay muchas marcas De consumo masivo Que no están en los sepanmercados Y solamente se encuentran En el canal tradicional Y nosotros tenemos Hemos conversado Varias veces Con Carriage Y con los operadores Que nos compran En el mercado oriental Y lo que La estrategia de ellos Es no ganarle No aplicarle Lo que se llama El markup O sea El margen de ganancia Alto Que uno ve mucho En el comercio criollo O en las grandes cadenas Sino Ganarle centavitos Tener una mayor rotación Y rotar rápida Exactamente Interesante Es interesante No soy un experto En supermercadismo Ni en modelos de retail Pero si me llama la atención De que De como ha sido disruptivo En lo que Alguien diría No, este era Este es un mercado tradicional Trajeron un modelo de negocio Que es disruptivo Y que uno Al ser disruptivo Y exitoso Uno tiende a buscarle la vida Por lo ilegal O por las causas Así No necesariamente Creo, claro Mirá, yo tuve una reunión Cuando dirigí a la fundación Ideapime Con los comerciantes De Luján Fui a dar una charla Y entonces La charla derivó A que me empezaron A interpelar Por decirlo de alguna manera De como hacíamos Para Este Como hacía para Este Como podían hacer Para impedir La llegada De los supermercados Chinos a Luján Y yo dije ¿Por qué habría que impedir La llegada De los supermercados Chinos a Luján? Y entonces Dijeron Todo esto Que acabo de decir yo Esto lo saqué De una charla Real Que era Porque ellos vienen acá Y evaden los impuestos Entonces Evaden los impuestos Ajá Ellos vienen acá Y no pagan Este Tal cosa No pagan otra cosa Ajá Ellos hacen esto Y hacen lo otro Y yo de repente digo Pero como puede ser Que hagan todo eso Ustedes pueden hacer Perfectamente Una Una denuncia Este En la FIPI Y el tema De que evaden Los impuestos Se acaba En una semana Esto no hay No hay ningún problema Bueno Porque ellos Además Este No pagan ningún Tipo de 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 cargas sociales De jubilación Ni cargas sociales Ni demás Ciertamente Trabajan un montón De horas Entonces yo le digo Bueno Debe serle muy dificultoso Despedir empleados No porque los empleados No tienen Trabaja toda la familia Bueno Yo les diría Los mireje Ustedes tienen Jóvenes de 15 16 años Que son príncipes Ellos tienen gente Que colabora Con el trabajo De la familia Y en ir generando Una fortuna Ustedes tienen príncipes Tienen 22 23 24 años Viven en la casa De ustedes Consumen su comida Les piden plata Para ropa Para divertirse Yo prometen Carreras universitarias Que generalmente Nunca las completan O demoran El doble del tiempo Que tendrían que tomar Pero esto es porque Ustedes tomaron Una decisión de vida Que es Mi familia No colabora A generar ingresos En mi casa Y los chinos Decidieron que Ahí el que no trabaja No come Bueno Algo que uno Viene observando Hace ya varios años Uno que recorre El comercio Del barrio En el conurbano En capital En el interior Es que El almacenero O el autoservicio Criollo Se adaptó E incorporó Las técnicas De mercadeo De los orientales Y hoy Están competiendo Unos a otros También Y tienen incorporada La familia Tienen incorporada Los hijos Y crecen Todos los años En el mercado Posicionándose Pero es este Mira Son esas cosas De esfuerzo Comentaba con Gustavo Hace un momento Fuera del micrófono Que Almorcé con el director De un importante Instituto gastronómico Que pertenece A una asociación civil Sin fines de lucro O sea que no hay que Ganar plata Teóricamente ¿No? Que van Año a año Sacando materias De formación Porque los alumnos No completan El curso Hay mucha Deserción Y La escuela En vez de decirle Sosténgase Es preferible Que haya 20 alumnos Bien formados Que 50 mal formados La asociación civil Sin fines de lucro Se comporta Con el concepto De alumno Cliente Como tiene Un colegio Privado Un colegio privado Se maneja Con ese concepto Y la cosa Se complica un poco Algunos dicen Graduaremos 5 alumnos Pero Que los van a tomar Como CIOs De una empresa A los 30 años Por haberse formado acá Y van a poder ir a Carvan Y van a ser Los mejores alumnos Por la formación Que tuvieron Y están los otros Que dicen No, tenemos que cobrar Matrícula Acá hay que facturar Así que Despachales títulos Con fritas Acá nadie queda libre Nadie se bocha Nadie dice Nada Salen todos con fritas Me llevas A un tema Que me parecía indignante El otro día Yo trabajo mucho Con esta red social Que se llama LinkedIn Y la uso mucho Por temas de trabajo Y ahí había Un headhunter Que había publicado Un tema indignadísimo Porque había visto Un aviso de trabajo En donde se pedían Ingenieros Pero ingenieros De tres universidades Prestigiosas de Argentina Entre ellas Universidad estatal Obviamente Y dos más Y decía Otras universidades Abstenerse Y la verdad Que me quedé pensando En esa reflexión Porque la verdad Que el público Está indignado La gente indignada 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 Pero ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? La primera cosa La primera reflexión Que me surgió Es El que contrata Puede pedir lo que quiera Y uno podrá Aplicar o no aplicar Pero no es ilegal Lo que está planteando Esa persona Y no es ni siquiera Antiético Es correcto Él puede elegir Que quiere tomar vino blanco Vino tinto O ingeniero de acá O de allá Para eso está la libertad Y este es un país libre Pero lo segundo Que sí me llama la atención Es cómo El mercado al final sabe El mercado se da cuenta El valor de una graduación De una casa de estudios Respecto de otra Y se da cuenta De la calidad De un título Respecto de otro Y eso Para una cantidad de chicos Que han venido Y han venido estudiando Y sobre todo En los últimos 10 años Que se han abierto Tantas universidades Donde no necesariamente En mi opinión La calidad de estudiar Era tan buena O tan controlada Lo que estamos viendo ahora Es el resultado de eso Yo estoy empezando A ver eso ¿Viste de cuántas Se dejó de hablar? Sí, sí, claro No existe No sé si existe O vas a buscar un título Que bueno Ya está Soy abogado De esta universidad Y es verdad Te dan un título Que de verdad Y qué sé yo Pero vos en el estudio jurídico A lo de tomar a alguien Bueno, vas a tener que Se va a poner selectivo Y eso también es Pero qué interesante Porque en el fondo Para mí Todo es parte De esta mentira Yo solo llamo La mentira de la educación Y acá, perdón En Messi bajo línea Pero creo que La educación Es producto del estudio Y del esfuerzo Entonces Y de los medios Obviamente Y hay que ayudar A la gente que no tiene A que tenga esos medios Para que pueda Con su esfuerzo Lograrlo No estoy de acuerdo Para nada Con el ciclo básico Es una discusión constante Con mis hijos Porque creo que El ciclo básico De alguna manera Ayuda a nivelar Pero también saca La meritocracia Y saca a la gente La responsabilidad O creo que Al Estado en general La responsabilidad Es decir Señor, usted no pasó El examen de ingreso Usted no puede seguir Es como que En este país Nadie nos dice Que no podemos seguir Y podemos tener 80 años Seguir estudiando Se hacen paros No, se hacen paros Porque están impidiendo El ingreso irrestricto En la universidad El examen de ingreso Y lo más triste todavía Es una barrera A la educación Entonces tenés tipo Están 30 años En la universidad Exacto Ocupando bancos Y lo que decía María Elena Walsh Con la vaca estudiosa Es realidad Entonces tenía 80 años Y se había graduado Pero nada No quiero hacer Una línea editorial De esto Pero sí lo que quiero decir Es que conceptualmente Me llamó la atención Porque se está viendo Ya en LinkedIn Es como una parte Muy importante Del mercado laboral De búsquedas laboral Ejecutiva Pasa hoy por LinkedIn Perdón No quiero hacer propaganda De esto Pero es un hecho real Donde la búsqueda Se hace de ese estilo Se hace más En donde el buscador Ve perfiles Como si fuera Facebook Y ahí identifica gente Y lo que empieza a verse Es esto Está claro Está limpio Es visible Hasta uno puede Poner por título Hacer búsquedas por título Si quisiera Y se empieza a ver Bueno Que no es lo mismo Chicha que limonada No, no Eso sí Cuando yo me gradué Que era en la época Que existía La universidad de Chuquisaca En fin Con Manuel Belgrano Y otros compañeros Muy aventajados De la universidad Cuando yo me gradué Había una tendencia A que los abogados Ponían en el sello Profesional De los escritos Que presentaban Menganito es tal Matrículo tanto Y abajo ponían Uva Entonces con todo Un grupo De los que nos habíamos Formado En la universidad De El Salvador Con el padre Jorge Bergoglio Como profesor De alguna materia Empezamos a poner Nuestros sellos Que se presentaban En los juzgados Ah, mi sello Decía Alejandro Maglione Tomo 34 Forio 378 No Uva ¿Entendés? Y algún juez Nos llamó la atención Y le dije No voy a dejar De poner este sello Y en tanto y en cuanto Yo venga y encuentre En un solo expediente Que usted ha permitido Un escrito Donde el colega Pone como sello Debajo de su firma Tomo tanto Uva Entonces usted permita Que se identifique Como ex alumno De la universidad De Buenos Aires Yo voy a seguir poniendo Que no soy ex alumno De la universidad De Buenos Aires Porque la universidad De Buenos Aires En derecho Y tantas otras carreras Pasó momentos Terribles Terribles Donde desaparecieron Profesores Alumnos Anarquía total Uno pasaba Por una ventanilla Y retiraba el título Y se acaba de decir Hubo muy malos momentos Como estábamos diciendo recién Hay universidades privadas Que nacieron Con un maravilloso viento En popa Que hoy ni se les escucha Nombrar Yo sospecho Que deben seguir existiendo No puedo ser tan arbitrario Porque no estoy en ese mercado Pero yo que estudié En la universidad Del Salvador De lo cual me enorgullezco Y que nos tenían Reventando Y que tuvimos rectores Como Ismael Quiles Que es uno de los filósofos Más grandes Que tuvo el siglo XX Ese era mi rector Ese era con el tipo Que hablábamos Ese era con el señor Que hablábamos todo el tiempo Este No podía permitir Esto de que dijeran Están los UBA Y los no UBA Entonces Yo quería enorgullecerme De no ser UBA Porque la UBA Era un desastre En el momento Que yo me gradué Era una catástrofe Era una Con decanos Que circulaban armados Por la Facultad de Derecho De la Universidad De Buenos Aires Con nombre y apellido Circulaban con un arma En la cintura Y la exhibían Eso era una universidad Así graduaban los profesionales Que iban a ser Los custodios de la ley Dejáme de jorobar Fueron años muy difíciles Muy Yo soy graduado de la UBA También De ciencias económicas Y dicho sea paso Después de muchos años Me matriculé Finalmente me matriculé Me tomó su tiempo ¿Y eso por qué? Porque tenía que hacer Algunas actividades Interesantes en Capital Y me pareció interesante Presentarme también Como matriculado Me daba ¿No hay obligación? No es obligación Ah, los abogados Estamos obligadísimos Como licenciado En la administración No hay obligación Y uno si trabaja En relación de dependencia No tiene ninguna obligación Si uno hace ejercicio Independiente De la profesión Si usted es contador Entonces No, yo soy licenciado En la administración Lo mío es Así que Pero fue interesante Porque me fui a matricular Y me vieron cara de contador Para lo que sirva Y tuve que decir No señor Soy licenciado En la administración Es como decíamos Sí, sí Licenciado Ah, ah, ah Es interesante Usted sabe que mi abuelo Español madrileño Don Gonzalo Sánchez Padre de mi madre Incribió el primer número El primer legajo De contador público nacional En la Argentina Cuando mi hermano mayor Gonzalo Maglione Se graduó de contador Pidió usar El número de matrícula De su abuelo Y se lo dieron Y él tuvo Hasta que murió pobre Este Era legajo Era el número uno De los contadores Pero por herencia Eso fue una cosa Totalmente excepcional Diría que alabró El number one Era el number one Estaba en esa época De decano Un doctor Trevisan Que era Que era muy Sí, conocido El estudio Trevisan Muy conocido Bueno Trevisan Era muy amigo De la familia Y demás Entonces Hacenme el pedido Y yo veo Si corresponde Parece que correspondía Y le dieron Este legajo número uno Que correspondía A mi abuelo Gonzalo A mi hermano Gonzalo Es simpático Es una nota de la vida Que a la gente le pasan Esas cosas suceden Volviendo a la universidad pública Ojalá Ojalá Que la universidad pública Mejore Yo creo que De hecho Mis hijos estudian En la universidad pública Tiene que mejorar La escuela pública también ¿No? Absolutamente Porque yo estoy yendo Escuelas mañana Tengo siete de la mañana Que de nuevo A ese programa Que estamos haciendo De aprender a cocinar Para comer mejor En el que Son chicos De séptimo grado Yo diría Que de las Falta una Hasta ahora De las trece escuelas Trece Doce fueron Muy normales Muy correctas Pero la última Hasta este momento La número trece Fue catastrófica Pasó de todo Pasó de todo Los chicos No atendían A la gente que hablaba No le dan mola Para nada Y este Y una maestra Terminó diciendo ¿Cuántas veces Tengo que decir Este Que se calle la boca Le dijo A un pibe De doce años Y el pibe Sin titubearla Me dijo Yo me callo Si quiero Caramba Yo dije Tensión En este momento El niño Llevado De una oreja La dirección No El niño Se quedó sentado En su banco La maestra Aterrorizada De que no vaya A venir la madre Este A encararle Y darle un cachetazo Por haberle Inveído a su hijo Expresarse libremente Un bochorno Hice acordar A mi época De mozo En el Lasalle Primer grado ¿No? Haciéndome el guapo Me sacaron De la oreja Me acuerdo El hermano Amancio Todavía Me sacó De la oreja Colgando ¿No? Y yo con mis pantaloncitos cortos Llorando Delante de todo el mundo Por hacerme el guapo Aprendí la elección ¿Qué es hacerse el guapo En su concepto? Contestarle Contestarle Como si yo fuera un adulto Cuando tenía 6 años ¿No? Mire Haciéndose esas cosas Así que es interesante Es interesante Como las cosas se vuelven Le puedo decir algo La buena noticia Estamos para que diga algo Porque si no No ves Estala con la boca llena De que se sentó Pero yo voy a hablar bien De la UBA No, yo no hablo mal De la UBA No, ya sé que usted No habla bien Usted habla bien De su universidad De su alma mater En la escuela pública Me gusta mucho Lo que voy viendo Es la cava Yo le voy a hacer Dos cosas que a mí Me sorprenden Y que hablo con mucho orgullo La primera es Mi hijo estudia En la carrera Que se llama Ciencias de la Computación En exactas En la universidad universitaria Sí Yo creo que el chico Estudia mucho más Lo que yo estudié Yo lo voy a estudiar Y las cosas que me cuenta Señores Yo no estudié Lo que estudia el chico Y está en tercer año La verdad que me pone Muy orgulloso Mi hija estudia Antropología En la UBA también Ahí en filosofía Y letras en Puan Le digo la verdad Lo que estudian Esos chicos Yo no lo estudié En administración de empresas Violín en bolsa Me callo la boca Y que sigan estudiando Porque estoy feliz Como va eso Así que Enhorabuena Enhorabuena Una cosa buena Muchachos Nos vamos Nos vamos Esta sala En Acar De los jueves Se despide Una sola perlita De cabaña ¿Por qué no es una perlita? Y pues es una gran promoción Estamos lanzando Una promoción Del 30% de cuenta Nuestros jamones crudos En caja Con hueso Y sin hueso Así que Todos los encargados De compra De las empresas Vayan llamando Y hagan su reserva Por favor Porque después Pasa lo de siempre Que al final falta Que no dio resultado Y es agotar stock Y es un gran regalo De fin de año Un regalo empresarial De la flauta Me parece Usted porque se está Por agenciar El jamón que trajo ahora Es grosero Casi pasa Casi pasa Le damos las gracias A nuestro querido operador Que ha estado manejando Las teclas Y los botones Y demás A nuestro querido Productor Martín de Estefano Que siempre nos señala Siempre está apurado Obvio que siempre Estefano está como apurado El lunes Acuérdense A las 7 Está el polémica De los lunes No se lo pierdan Que también Es bastante interesante Nunca como la de los jueves Pero tiene su que ver Vale la pena escucharlo Chao Chao Se llevaron a cabo Sobre un Focus Titanium 2.0 Y se entregaron Como premios principales Dos Ford K Cell 1.5 L Personal presenta La primera cadena De Whatsapp real Para que estés todo el tiempo Conectada con el grupo Mamá Jardín Y el grupo Mamá Jardín sin Laura Whatsapp por 30 días Aunque te quedes en crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas De 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en Personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo De Chin Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años generando sonrisas Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede haber destino No sé Es algo maravilloso Es un encuentro Donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor Que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios De la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones De vinos y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Llegas a tu casa Y tu nena tiene puestos Tus zapatos nuevos Que ni siquiera estrenaste Te acordás que de chica Haces lo mismo Y eso te saca una sonrisa enorme Estar bien es lo primero Galeno S.S.Salud Órgano de control 0800-222-Salud Web S.S.Salud.gov.ar La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad social Corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación Superior Pública Y privada Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados que nunca Yo te hablo del chor Y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto En Banco Ciudad Punto com punto ar